Aquí les presento a un hombre joven Y chapeado al estilo del porte de los viejos Con el despertar del gallo Y en los cercos me entretengo A mi padre lo respeto A mi madre cuanto la quiero Por su cariño sincero Nomás porque me echaron al mundo Mucho se los agradezco Yo fui afortunado por como me criaron Por haberme dado vuelo en la cuna del palo Me sirvió bastante conocer la mala racha Desde niño se vio el empeño Cuando visitaba la ciudad Era pa' ganarle un peso Las calles y alto de Culiacán Son testigos de mi desempeño Yo no juzgo a nadie Soy muy sereno Encontré la forma de ser mi amigo Del tiempo me puse a buscar Salir de lo yo por cierto Mi amistad sincera la ofrezco Eso rápido se dio a notar Y me uní a los hijos del viejo X1 me da ganar Y aquí está un 50 de refuerzo De varios calientes ha descargado Pero más una súper del caballo Arrentado Ramiada completa Negro él había amantado Un cuerno de disco terciado Para descargarlo al sol De los varones tocando A su hermano yo ni se mentarlo Pero supe que está de su lado Se mienta clave Por las frecuencias De amistades Sofando la marina Se acerca para estar alerta Evitar que haga la cerca La manada es gente de fiar Desde niño lo respeta Porque pa' ellos todos son igual Al ratón lo mando saludar Yo soy el de la nona El cincuenta El cincuenta El cincuenta El cincuenta El cincuenta ¡Gracias!